Bueno, aquí vamos, subiendo al Moncabré, como podéis ver todo nevado, pues está chulísimo, hay que llevar mucho cuidado, las piedras repalan y está todo chafugoso, pero mola, yo estoy disfrutando como una niña, mira que bonito, a lo mejor con el sol no se ve, esto es una maravilla. Mira, qué duro ni leches, llevamos dos kilómetros para arriba y doscientos. ¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar, ¿no? Aquí estamos, en el área recreativa de la Fonde Mariola. Mira cómo hemos llegado, con nieve incipiente, a ver mañana cómo nos levantamos, ¿eh? Eh, toda la carretera, ¿cómo está? A lo mejor no podemos salir de la furgo. ¿Cómo estaba la carretera? Estaba la carretera tomatosa, estaba tomatosa. Estaba nevando, tío. Ya lo creo, tú. Vamos a ver. Fijaos ahí cómo está ella, como una niña pequeña, y eso que hay poca nieve, si mañana nos levantamos y esto está todo cubierto, va a flipar en colores, aquí ya no se le ve. Ahora se le ve. Hostia, qué miedo, tío. ¿Cómo que qué miedo? Estábamos aquí arrancados para salir gritando. Hostia, pierda, pierda, los vestidos, que me da miedo. Amanecemos en la Sierra de Mariola. Mirad qué nevazo ha caído esta noche. Y está nevando ahora, están cayendo popos. El sol está saliendo. Y hace un frío... Increíble. Estamos en el área recreativa de la Fonda de Mariola, como podéis ver aquí. Vamos a subir al refugio del Moncabrer. Al final no hemos subido donde pretendíamos llegar esta mañana. Porque como vamos a subir mañana, hemos pensado que mejor nos bajábamos a hacer cosas por ahí. De comprar comida y todo eso, eso es bien importante. Y mañana ya subiremos a aquel sitio. Nos hemos venido a ver cosas únicas. Una fuente por allí bajo. ¿Esa fuente de qué es? La Fuente del Molín. Es que la experta es ella. No, es que hemos venido a Agres. Sí. Y ahora hemos subido ahí a la Fonda del Molín, al área recreativa. Hemos dejado la furgo y vamos a ver la Fonda del Molín. Allá hay una stupidita escalita y allá hay fuentes. Ahora vamos a bajar, por ahí bajan las escaleras. Este pueblo en realidad no nos hemos ido muy lejos, ¿no? No. Está aquí, está rodeando lo que viene a ser la misma montaña de antes, ¿verdad? Y justo detrás está Alcoy. Alcoy ya yo creo que lo conoce todo el mundo, más o menos. Que hemos pasado por otro pueblo muy bonito. ¿Por cuál? Por Alfafara. Vaya. Sí, antes de llegar a Iagres. Yo ese pueblo no lo conocía. Yo tampoco. Pues ya lo conocemos. ¡Cacho! ¡Cabo en pie! Vámonos por aquí, de paseo. Cuidado. Esto está grabando ya. Sí. Pues ya puedo hablar. La cantidad de nieve que hay todavía hoy es importante, ¿eh? Madre mía, tú. Y el suelo. ¿Eh? Vaya. Pero bueno. Vamos para arriba. Vamos a subir al Moncabrer. Al nevero ese que dice la gente. Por ahí atrás viene... A ver si se le ve. ¡Bicharraca! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Uf! Ahí está. Bueno, ahora nos vemos. Este trozo es guapísimo, ¿eh? Mira cómo cae de los árboles. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? ¡Qué sueño, tío! ¿Te lo estás pasando mal? Te lo juro. Mira, mía, qué bonito. Pero qué pasada, otra. ¡Qué bonito, por favor! Aquí estamos, en la senda de los navateres. O senda de los neveros. ¿Cierto? Sí. Esto es un nevero, ¿veis? Ahí caía la nieve y luego se la llevaban para venderla, tú. Aquí tenemos uno. Este es pequeñico. ¿Ves? Pero que te voy a contar una cosa. Vamos para arriba. Nos va a contar una cosa. Espera, aquí que no me des sordo. ¿Aquí? Venga. ¿Qué cosa? El negocio no era solo vender la nieve. El negocio también era para la gente que vivía aquí recoger la nieve. Se ganaban. Era un sustento para ellos. Entonces, en función de lo limpia que estuviera la nieve, les pagaban una cosa u otra. La nieve más limpia siempre estaba en las partes superiores. Entonces, era más costosa de recoger. Entonces, pues eso. La gente madrugaba y subía. Era un trabajo muy duro. Y los que estaban ahí, ahí recogiendo, pues iban turnándose y metiendo los pies en agua. Porque, imagínate. Agua caliente, ¿no? Pues eso no lo sé. Sería agua caliente, supongo. Y nada. Y eso era como un monopolio. Porque intentaban controlar siempre el mismo todos los neveros. Y comprarlos todos. Ahí se acercaba al móvil porque me estaba secando el sudor. Bueno, pues si no os ha quedado claro... Es que hay un libro. Hay un libro de un chico de aquí, de Bañeres de Mariola. Luego en casa lo enseño. Lo tengo. Vale. Ah, lo tienes tú. Sí. Vale. Y es interesante. Luego nos lo enseñas. Vale. Vale, hasta ahora. Vamos a seguir corriendo. Venga, vamos a seguir corriendo. Menos de tres kilómetros nos queda para llegar arriba del Montcabré. Ahí detrás lo tenemos. Bueno, lo estamos viendo todo el reto. Luego, en bajar, iremos al nevero que íbamos a ir allá. Y al final nos fuimos. Estamos acercando. Ahí tenemos el desvío. El cartel que sube para el Montcabré. Desvío, no yo. Allí detrás tenemos la Sierra de Itana. Si te vas por aquí y llegas a Cozentayna. Nosotros venimos de Agres, por ahí detrás. ¿Verdad? Y estamos viendo desde aquí toda la gente que baja por allí. Por el sendero aquel. Por eso vamos a subir acá nosotros. Y luego bajar. Nos queda poco para llegar, ¿verdad? Sí. Ya no nos he hecho matra hoy. ¿Qué va, tío? Y ahora hemos clavado el primer bocadillo. Esto es una maravilla, de verdad. Lo recomiendo, ¿eh? Pero como el día de hoy... Me encanta. Esto sí que es una maravilla. Y esto otra. Venga, va. Que viene Peña. Llegamos. Estamos tocando la cima. Aquí detrás está. Ahora la veréis. Pero es que ahora mismo hay mucha gente, tío. Va a ser mejor esperarse un poco. No nos conformamos con el objetivo, ¿eh? El Moncabrer se nos ha quedado corto. Aquí ya hemos dado más. Hemos necesitado más. Ahí vamos. Y ya se pico. Aquí no sabemos dónde estamos, pero... Pero nos mola. Ahí detrás tenemos el Moncabrer. Que ya hemos bajado. Hemos bajado de ahí. ¿Eh? Y ahora, ¿a dónde vamos? Allí. Vamos allí detrás, que se ve un nevero. Ahora vamos donde íbamos a ir ayer, que al final nos fuimos. Sí. O sea, que lo primero que íbamos a ver el fin de semana va a ser lo último. Sí. Pero bueno, ahora esta mujer os cuenta, que ya sabéis mucho de lo que... Ya, está muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos para allá, porque aquí está viniendo gente. Ahora explicamos de allí. Bueno, pues ya hemos llegado. Este es el nevero. Esta es la Cava Gran, o la Gran Tuba, que le llaman. ¿Veis ahí dentro? Está el Moncabrer. Y aquí, mirad. Este está restaurado. Ah, mira, hay gente dentro. Sí que se puede entrar. Para mí lo impresionante de estos sitios es pensar... La gente que estuvo ahí dentro trabajando. Bueno, ya de hecho, para construirlo, tela. Pero trabajando ahí, qué duro, por favor. ¿Eh, Oscar? Oscar va a lo suyo. Él nos perdona. Ni nevero ni hostias. Lo que va adelante, va adelante. Es el normal. Está precioso, me encanta. Esta zona ha venido mucho con la bici. Sí, corriendo no había venido nunca. Nos queda un kilómetro y poco. ¿No? Sí. Estamos aquí habituallando. Es que dice que lleva los pies limpios, ¿no? Sí. Yo también. Mira. Mira cómo me ha acabado. Y los de Oscar, a ver. ¡Uh! Al final en la capa esa no había explicación. No había mucha gente. Pero básicamente venía a ser lo mismo que la anterior, pero más grande. Claro. De otra forma, si queréis, luego Vanessa os puede dar una explicación desde allá. Bueno, vamos a bajar al pueblo de Agres. Ya estamos en el santuario. Al final casi 15 kilómetros, ¿eh? Un poco más de dos horas y media. Sí, hasta bien. Y el nivel no lo sé, porque mi reloj se vuelve el auto. El nivel 800 y pico. Ahora en llegar lo vemos. ¡Eh! Como cuando era pequeña. ¿Hasta cómo es? Hasta en la de ellos. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!